El personaje de todo un pueblo que hoy en día es leyenda En su cara vive el reflejo de sus triunfos y tristezas Es el rey del merecumbe que todo el mundo respeta Es el viejo pacho galán, un gran hombre, un gran trompeta Como tú lo querías y que girando Para bailar el viejo pacho, para gozar con su pareja Pa' echar un pie, merecumbeando toda la noche hasta que amanezca Para bailar el viejo pacho, para gozar con su pareja Pa' echar un pie, merecumbeando toda la noche hasta que amanezca ¡Ay cosita linda mamá! ¡Ay cosita linda mamá! Para bailar el viejo pacho, para gozar con su pareja Pa' echar un pie, merecumbeando toda la noche hasta que amanezca Pa' echar un pie, merecumbeando toda la noche hasta que amanezca Paginando a la noche hasta que amanezca J��idulemónica Pa' echar un pie Para bailar el viejo pacho, para la noche hasta que amanezca